Este es Jamie Catz, pet detective o detective de mascotas junto a sus dos asistentes de cuatro patas, Fletcher y Gable. Es imposible no pensar en Jim Carrey y su célebre personaje, Ace Ventura, pet detective, protagonista de una popular comedia de los años 90 cuando escuchamos hablar de un detective de mascotas. Pero para esta investigadora privada con un título en criminología, buscar animales perdidos no es una broma, trabaja sus casos como lo haría si los desaparecidos fueran humanos. Lo primero que hago es un perfil con las típicas preguntas de quién, dónde, cómo y por qué se perdió el animal, dice. Da igual si es un perro, un gato o un pájaro. Todos estos animales forman parte de la lista de 175 casos que Jamie ha resuelto desde que abrió su compañía en 2015 en la Florida. Una de estas historias felices fue la de Manuel Sánchez Lavoy y su perrita Bella. La French Bulldog se escapó de la casa y una persona la encontró y la puso a la venta en Craigslist. Jamie dio con ella. No habría precio que ella pudiese poner que yo no hubiese dicho que sí, porque imagínese, ella pues encontró los datos de la dirección, cómo se había vendido, seguro social de la gente, la dirección de la nueva persona, número de celular. La información que yo no hubiese ni sabido cómo empezar. Lisbeth Anglés espera correr con la misma suerte que Manuel y que Jamie pueda encontrar a su querido Mr. Fluffy. Estamos bien dolidos, los hijos míos están bien dolidos, él era un miembro de la casa. Cada caso es diferente, pero en general después de hacer un perfil del animal desaparecido, lo primero que Jamie hace es colocar letreros en la zona, en algunos casos ofreciendo recompensa. A veces utiliza a sus perros rastreadores en la búsqueda. Ella es quien procesa las llamadas que se reciban con pistas, porque eso también es un arte. La joven de 36 años ha tenido tanto éxito que su historia ha sido reseñada en prestigiosas publicaciones. Jamie asegura que para ella esto no es un trabajo, sino una forma de vida. Dice que no se concibe haciendo otra cosa. También considera que las satisfacciones que devenga cada vez que reúne a un animalito con su dueño son indescriptibles. Y que nada compara con eso. En Fort Lauderdale, Florida, Lourdes del Río, Univision.